Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 24 de diciembre de 2012. Empezamos por un calendario de noticias que en verdad no es tal, simplemente se reduce a ver que en Europa hay feriado bancario en Alemania, que también lo hay en Nueva Zelanda y en Australia, que hubo feriado bancario en Japón por distintos motivos, pero bueno, sabemos que es una fecha muy especial, estos últimos días de diciembre, fíjese que mañana, por ejemplo, martes 25 no hay mercado, así que, bueno, es muy limitada la actividad en todas las plazas financieras, de todas maneras Estados Unidos va a trabajar normalmente con un volumen de negocios mucho más acotado, y veamos qué está sucediendo con las monedas en este momento, con el euro dólar que cotiza 1.3211, está levantando de todas maneras algunas posiciones el euro después de un inicio bastante flojo en la sesión asiática, y ahora retoma una ligera tendencia alcista que había perdido el día miércoles pasado, luego se acentuó esa baja del euro con un doble techo que ahora parece querer recuperar después de esta corta línea de tendencia bajista, queda vulnerado, tiene objetivos, pero muy lejanos y en verdad bastante improbables que los toque, en 1.3250, 1.3275 y 1.3305 para lo que queda del día, la baja 1.3185 y 1.31655, los indicadores con algunas señales alcistas, momento casi cruzando su línea media, al igual que RSI que acaba de cruzar su 50% y esto cásticos con una señal alcista ya confirmada, la libra estandina por su parte cotiza a 1.6186 frente al dólar con un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia bajista importante, más allá de la recuperación de la moneda británica de última hora, tiene objetivos al alza en 1.6230, 1.6270 para lo que queda del día, a la baja muy cercana al primer soporte, esta zona de máximos ahora convertida en un precio de soporte 1.6170, la cual sigue 1.6130, los indicadores parecieran dar algunas señales alcistas que en ningún caso todavía están confirmadas, en cuanto al dólar yen, muy alto se mantiene el dólar ante el yen, 84.41, hay una serie de comentarios del nuevo primer ministro japonés Shinzo Abe, que promete cambiar las leyes del Banco de Japón si es que no se adapta a su target de inflación del 2% anual, lo cierto es que el yen sigue cayendo en estas últimas horas y tiene objetivos alcistas en 84.60 y 84.90, con soporte 183.95, 84 y 83.65 para lo que queda del día, los indicadores con señales alcistas y por ahora no hay patrones de reversión que cambian esta dirección de cruce de la moneda nipona. En cuanto al dólar canadiense, recupera algunas posiciones ahora, cotiza 0.99.22 frente al dólar después de haber llegado a un máximo, el dólar ante el dólar canadiense desde el día 4 de diciembre, se ha mantenido muy lateral prácticamente durante todo el mes, tiene soportes ahora en 0.99.05 y 0.98.80, al alza 0.99.50 que fue el máximo del día viernes y 0.99.75, los indicadores alientan la posibilidad de que el dólar canadiense vuelva a tomar fuerza durante la sesión americana. En cuanto al dólar australiano, cotiza 1.0405, frente al dólar con una fuerte tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, que tiene su primer soporte en el mínimo del día hasta el momento 1.03.85, al cual sigue 1.03.55, al alza 1.04.25, 1.04.60 y 1.04.90, donde además aparecería la primera línea de tendencia bajista muy lejana del precio actual, fíjese cómo se ha acelerado la velocidad en los últimos 3 días de trabajo de la baja del dólar australiano. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza 0.91.37 con una tendencia ligeramente bajista, en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia al alza, que tiene su primer soporte en 0.9105 y 0.9080. Al alza 0.9175, 0.9210 y 0.9240. Los indicadores con algunas señales bajistas todavía no del todo confirmadas, sino demasiado convincentes. Finalmente, el dólar peso mexicano cotiza 12.9582, bajo el peso en estos momentos en su mínimo el día 4 de diciembre y tiende a seguir cayendo en las próximas horas, tiene objetivos en 13 y 13.04 para lo que queda del día, a la baja 12.92, 12.87 y el máximo del día 13 de diciembre, ahora convertido en soporte en 12.85. Los indicadores con una fuerte sobrecompra en RCI, que podría ser el disparador de algún tipo de corrección alcista del peso mexicano ante el dólar, pero sin perder todavía demasiada velocidad en el momento y esto castigó naturalmente agotado en esta instancia del mercado. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, son muy acotadas por los motivos de público conocimiento, y además les decíamos como siempre y como todos los años, a la muy feliz Navidad junto a sus seres queridos. Nos encontramos el próximo miércoles.